Catequia Urgeal, regenera tu confianza. No, qué rico. ¿Y esta? No. ¿Cómo está este tupito? ¿Cómo te dirías con el celulito? No, te vas. Es que sí, cállate esto. No. Ya, pásenme, lo que tengo que seguir cocinando. La cuarta presenta Cocina Familiar y Saludable. Una colección de 12 libros con las recetas más sanas y sabrosas. Cada jueves con la cuarta más 1.990 pesos. Este jueves, carnes deliciosas. ¿Te atreverías a salir a la calle sin maquillaje? Sin maquillaje ni hablar. Les pedimos a algunas mujeres hacer el test Duff por 7 días. Con un cuarto de crema humectante Duff Nutre Pro...